hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de gta online pues como podrán ver en el título cracks hoy les voy a enseñar cómo vamos a duplicar y si carros o cualquier carro que ustedes quieran masivamente para esto primer requisito tenemos que contar con el boulevard con el centro de operaciones móvil al igual con los vehículos que vamos a perder en cualquier garage pero el vehículo madre o el vehículo que vas a querer duplicar tiene que estar en el b1 del boulevard crack ahorita lo que yo voy a realizar me voy a convertir en club de moteros este solo sin ayuda y además en secciones privadas crack hay que vean vamos a solicitar nuestra opresor mk2 y nos vamos a posicionar en frente de nuestro boulevard crack para que me entiendas mejor al igual de que muchos ya estado han estado perdón esperando este vídeo y pues ahorita se los traigo estoy todo emocionado que casi no puedo ni hablar pues bueno ahorita como podrán ver vamos a ver la bolita azul en frente de boulevard nos vamos a ir hacia las misiones y ahorita van a ver que aparece mi motocicleta y ahorita que nos busquemos va a desaparecer del mapa vamos a entrar a misiones de contacto misiones de contacto otra vez y vamos a esperar que se unan de uno a dos jugadores y vamos a volver a entrar al celular ahí está vean vamos a volver a entrar al celular nos vamos a actividades rápidas a misiones para que se cancele el golpe y ahorita van a ver que no aparece mi motocicleta en el mapa y es que así ya estamos bugueados cracks ahorita nos vamos a alejar un poco de nuestra motocicleta vamos a abrir nuestro menú de interacción nos vamos a presidente y vamos a solicitar cualquiera motocicleta y ahorita vamos a volver a abrir nuestro menú de interacción y vamos a volver a solicitar no a volver perdón a vamos a solicitar nuestro centro de operaciones móvil crack vamos a ir por él porque ahorita vamos a acercarlo cerca del boulevard para que así podamos duplicar y si o carros no se te olvide que cuando estés fuera del boulevard pues vas a hablar tu opresor vas a unirte a una actividad rápida vas a esperar que cargue vas a abandonar otra vez la actividad rápida y vas a ver que no va a aparecer tu motocicleta en el mapa crack ahorita lo que vamos a realizar me voy a meter en el boulevard y me voy a subir en el y si o en el vehículo que nosotros vayamos a querer duplicar ahí está vean y ahorita les voy a decir algunos errores porque sé que les va a fallar algunos en este error ahorita se los voy a mostrar ahí está vean ahorita vamos a marcar al mecánico de hecho discúlpenme porque no le quite los torpedos de la parte de atrás crack pero ahorita vamos a marcar a cualquier vehículo que vayamos a querer perder y cuando aceptemos no los va a traer el mecánico ahorita nos vamos hacia nuestro centro de operaciones móvil y vamos a almacenar esta dúplica y así ya completamos en duplicar el primer vehículo sólo fácil y sin ayuda crack ahorita lo que yo realicé y es lo que les voy a decir dónde está este error de que si tú haces esto de que te subes al vehículo que acaba de duplicar al momento de salir del centro de operaciones móvil pues se va a desaparecer pero no se va a perder la duplica ahí está vean vamos a almacenar o hacer el cambio para que así se salve bien la duplica ahí está vean voy a salir y va a desaparecer crack no se preocupen tampoco se asusten ahorita lo que voy a realizar me voy a volver a meter hacia el boulevard y voy a sacar cualquier vehículo que tú quieras y lo vamos a meter dentro del centro de operaciones móvil vamos como que a trasladar el vehículo para que así se pase en el lugar de este que es el flash gt ahí está vean vamos a aceptar la alerta y ahorita si nos vamos a subir a este vehículo y vamos a salir y van a ver que ya no va a desaparecer ahí está vean vamos a almacenar este vehículo en el v1 y así ya van a ver que ya vamos a tener tres y cistras para que vean que está fácil fácil súper facilísimo espero pues que me hayan entendido y si no que me lo hagan saber en los comentarios vean ya tenemos tres y pues hemos llegado al fin de este vídeo y pues sin más que decir estoy todo emocionado porque es facilísimo este glitch pues bueno yo me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima